Gracias, gracias por atendernos. Quiero decirles que sí tenemos muy buenas noticias para San Marcos de Ocotepeque, porque fíjense que aquí tenemos un grupo de mujeres y hombres que están luchando por la protección del adulto mayor, y eso nos llama mucho la atención. Ahorita estamos por adjudicarles lo que es la personería jurídica para que ellos puedan nacer, es un parto nuevo, yo le llamo un parto nuevo, porque van a ser un niño aquí en San Marcos de Ocotepeque, es un centro de atención al adulto mayor. Ahora bien, ¿cómo avanza este centro en este momento? Bueno, en este momentito, pues aquí estamos reuniéndonos con la Junta Directiva para que les demos inicio, como quien dice, vamos a ver el terreno, vamos a ver si en estos próximos días ellos ponen la primera piedra y comienza el nacimiento de ese centro, que va a ser un centro de día y va a ser un centro de albergue. O sea, va a tener el centro de día y de noche. Bueno, doctor, pues sin duda la sociedad sanmarqueña va encaminando hacia eso, los pasos, y ahorita pues que veo la reunión que usted tiene, está con buenas personas, bien acompañado. Gracias. Pues fíjate que ellos son los que están haciendo esto, que es la realidad. El comentario que yo he recibido de que el pueblo sanmarqueño es una persona muy, muy dadas, muy dadivosas, viven por el bien de los demás, eso es maravilloso. Y nosotros, pues eso es lo que buscamos dentro del sistema, dentro de la dirección del adulto mayor, que está bajo el ministro Áfrico Madrid, que es el Ministerio de Interior y Población, lo que buscamos es la protección del adulto mayor. Aquí tienen el hospital, aquí pues tenemos nosotros un comercio bastante fuerte que estoy observando, y como te digo, el pueblo es muy dadivoso y quieren este centro acá. Y yo de mil amor, yo digo que sí, nace el centro aquí en San Marcos de Ocotepeque para el beneficio del adulto mayor. Hay que dar de sí sin pensar en sí y vivir por el bien de los demás. Ahora bien, ¿cuál sería ese mensaje a esos jóvenes de la tercera edad, a esos jóvenes de los 70 años en adelante? Bueno, quiero decirles a los jóvenes que tú mencionas que somos nosotros, que soy yo, quiero decirles que sí tenemos nosotros la ley de protección al adulto mayor. Por favor, no permitamos que se nos violen nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a los descuentos, tenemos derecho a la protección de la familia, tenemos derecho a una vida, una calidad de vida. Busquemos esos beneficios y tengan la plena seguridad que los vamos a encontrar. Y por favor, yo le digo a los jóvenes, a los jóvenes, por favor, ayúdennos que los necesitamos para que se cumpla la ley. Hoy somos nosotros, mañana serán ustedes.